La Cofradía del Santo Cristo y San Vicente Ferrer de Graus ha presentado en los últimos días la réplica del Cristo que viajará a Roma y será bendecida por el Papa. Para la mente han mostrado el lote de 118 kilogramos de longaniza que gracias al donativo de la Asociación de Fabricantes de Longaniza de Graus, Aventimelsa y Maella, ya supermercados Xavi entregarán a la Casa Pontificia de la Caridad del Vaticano. A dos semanas de partir hacia Roma, donde estarán del 28 de marzo al 1 de abril, el prior de la Cofradía del Santo Cristo dio los últimos detalles sobre este viaje de peregrinación en el que participarán 71 personas, entre ellas el obispo de la diócesis Barbastro Monzón, don Ángel Pérez. También, en nombre de los longaniceros, habló su presidente Mariano Ciutat y el dueño de supermercados Xavi, Fernando Villas. Contentos porque ya llega el día clave de la marcha para Roma y, bueno, en este acto pues dar las gracias en principio a lo que se va a hacer con la Casa Pontificia de la Caridad de Roma y agradecer aquí a los longaniceros de Graus y al supermercado Xavi, que son los que han colaborado en mandar estos 118 kilos de longaniza que se van a mandar a Roma ya esta semana próxima para los pobres del Vaticano. O sea, va de avanzadilla, ¿va antes la longaniza? Sí, bueno, la idea es de cuando lleguemos nosotros allí el día 28, la longaniza ya esté allí, para ese día pues irla a recoger y entregarla y hacer el acto, ¿no? Supongo que es longaniza curada, bueno, ya nos explicarán esos detalles ellos. Sí, exacto. Y, bueno, aquí lo importante es el hecho de que, bueno, que Graus va a estar allí representado, aparte de la cofradía, pues también de productos de, pues bueno, de la tierra. Y, vamos, estamos contentos que hayáis querido participar y apoyarnos en un tema, pues que, bueno, es complicado el mandarlo, el recogerlo y, bueno, y también que lo acepten allí, porque, claro, estamos hablando de un producto que tampoco se puede guardar muchos días, ¿no? Y eso. Cuéntanos un poco, Mariano, ¿qué es lo que se manda esos 118 kilos? ¿De qué son? Bueno, es una pequeña colaboración desde la Asociación de Longaniza de Graus, la Ventimelsa y Maya y Vila de Salvi, pues ya hemos hecho tal vez colaboraciones, entonces, pues un pequeño detalle, ya que va a la cofradía al Vaticano y hay gente que está necesitada y demás y, bueno, pues como fue el comentario, así que nos conocemos todos y, bueno, pues aceptamos la oferta y dijimos, bueno, hasta aquí se puede llegar, porque tal como están hoy día las cosas, se va muy ajustado y, bueno, un pequeño agradecimiento, pues a la cofradía que cuenten con nosotros y con Alvi y, bueno, pues de alguna forma a la gente que les pueda llegar una pequeña ayuda siempre está, nunca está de menos, de alguna forma, ¿no? Y, bueno, en este caso, pues ir a Roma, otras veces ha quedado por aquí, en Aragón y por lo demás, pues toda la gente, Longaniza curada, porque así no hay problema, se puede repartir, esto aguanta seis meses en temperatura normal. Porque está al vacío, supongo. Va al vacío individual y así, pues se puede repartir individual. Más o menos, ¿cuántas piezas hay? ¿Cuántas? Eso no sabemos. Pues debe haber, pues unas cuatrocientas o quinientas piezas de Longaniza, más o menos. Bueno, pues un pequeño homenaje para aquella gente que les pueda salir de algún momento de necesidad, ¿no? No es más que estar siempre presente, Longaniza de Graus, a toda aquella gente que, de alguna forma, no puede venir a la parrilla. Nosotros intentamos llegar, de alguna forma u otra, hasta allí, ¿no? Este caso con Fernando, que también es colaborador, ¿tú mismo? Bueno, sí, lo has dicho tú todo, ¿no? Es decir, al final lo que va es todo Longaniza curada, de los tres fabricantes, en las cajas nuestras, está repartida Longaniza de los tres. O sea que, bueno, pues eso. No es la primera vez que hacéis algún donativo solidario, aparte de ese cheque, la Longaniza de Graus, también el año del COVID, quiero recordar, se dio al Banco de Alimentos. Sí, el Banco de Alimentos, he dimos dos años. Que siempre tenéis la faceta solidaria presente, me refiero. Sí, 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 si caben nuestras posibilidades y que a veces nos va demasiado justo también, porque ya lo he dicho antes, tal como está la cosa hoy día, pues hombre. Aún tiene más mérito, pues. Sí, a nosotros sí, a los que nos reciben, me imagino que de sí también, pero a nosotros nos cuesta, nos cuesta bastante, pero bueno, siempre y cuando podamos estar ahí, estaremos apoyando. Y sobre todo en estos actos así, pues, que son de culturales y que lo organizas una parte cultural también, por supuesto. Se me había olvidado decir que, lógicamente, pues al Vaticano no vamos a llevar todas las cajas ahí el día de la audiencia con el Papa. Sí que va a haber una muestra, que así está hablada con don Ángel, nuestro obispo, y ha hablado también con la Casa Pontificia de allí, que va a haber una muestra para que el Papa la vea de lo que es la Longariza de Graus, una pequeña muestra. La que se ha dado para la Caridad. Eso es. Pero bueno, esto es una parte de ese viaje, sobre todo, del que hemos ido hablando estos meses atrás y que ya está todo cerrado. Los participantes, recorrido y sobre todo el obsequio. Efectivamente, lo más importante, que es lo del Cristo, ¿no? Pues sí, precisamente esta tarde tenemos ya una reunión con los viajeros, somos 71 personas, al final las que vamos. Hubiéramos podido ir muchas más, pero ya lo sentimos que la agencia nos ha dicho que era imposible. Ya conseguimos, en un principio, que solo eran 52, por el tema también de autobuses, el movimiento por allí y por Roma. Pues la clave estaba en que, claro, coger solo un autobús para que pudiéramos ir todos y porque con dos autobuses ya es más jaleo el quedar, el ir a un sitio y tal. ¿Y 71 personas caben en un autobús? Sí, es de dos plantas, lógicamente. Y tenemos todos, bueno, 71 personas más el conductor, ¿no? Y entonces, pues bueno, al final está todo completo. Hoy hacemos la reunión con las personas que están aquí en Graus que vienen para ya terminar todos los temas ya de logística y de información. Y eso, y bueno, aquí tenemos lo más importante del viaje para nosotros, que es la réplica de nuestro Santo Cristo, ¿no? Como ves, pues bueno, ha quedado muy bonito. Pues bueno, está... Se ha hecho en resina, creo. Sí, esto, una resina, una empresa de Zaragoza. Bueno, la empresa es de Zaragoza, que vino aquí a escanearlo y tal, pero bueno, está hecho en Linares, en Jaén. Porque la fábrica que se dedica a estas cosas, pues está allí, ¿no? La verdad es que ha costado, pues casi dos meses, ¿no? Hemos estado con el tema. Ha llegado y bueno, y luego quedaba lo más difícil que era, pues, pintarlo. Porque es donde nos ponían realmente el problema en pintarlo. Porque claro, no es igual la resina que la madera o el hierro, lo que sea, ¿no? Pero bueno, aquí una amiga nuestra, María Jesús Costa, muy aficionada a la pintura y tal, se ofreció y la verdad es que ha quedado, pues, yo creo que muy bien. La gente que ya lo ha visto, pues, pues, le ha encantado. Parece que incluso casi, si lo tienes cerca del original que tenemos aquí guardado, es casi perfecto con los detallitos de pintura y todo exquisitos. Y ahí está. Y luego aquí tenemos también el manto que vamos a llevar allí, ¿no? Que también sale hoy por primera la luz. Y que en este caso lo ha hecho Rosa, que es todo conocida en Graus. Aquí el roque aquí nos ha echado una mano importante para que lo pudiera hacer, ¿no? Porque claro, todo es tema de tiempo, todo hemos seguido corriendo y tal, ¿no? Ha quedado muy bien y, bueno, ahí está, ¿no? Decir que lo que se comentó en un principio, que era dejar el Cristo en Roma, pues, no va a ser así. Porque, bueno, luego hablando también con don Ángel, el obispo y tal, pues, nos sugerió la idea de que igual podíamos hacer que lo bendiciera el Papa y traernoslo para aquí y tener, pues, dijéramos, como una especie de icono bendecido por el Santo Padre. Claro que lo que sea, aquí tenemos al Santo Cristo y tal, pero, bueno, este estará bendecido. Lo podemos mover. Pero estará aquí en Graus. Sí, sí, lo dejaremos aquí en Graus. Y si lo necesita en un día que hay que bajarlo a Barbastro, a donde sea, por lo que sea, pues, bueno, ya no es coger el original, que siempre vas con mucho más miedo, que no se vaya a estropear, que no se vaya a romper. Y este, pues, bueno, estará bendecido por el Santo Padre, ¿no? Y, bueno, pues, ahí estamos. El día 28 está ya aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Os vais el 28 y volvéis... Y volveremos el día 1, sábado, vísperas del Domingo de Ramos, por la tarde. O sea, al mediodía ya estaremos, yo creo, aquí llegaremos sobre las 2 y media, 3 de la tarde, porque, claro, ese día también normalmente vamos también con el Padre Julián y con el Obispo de Ángel, pero, claro, ese día también es cuando se inaugura oficialmente la Semana Santa en todos los sitios, en Graus mismo. Y en este caso, ya me adelanto, pues, el Padre Julián va a ser el que va a dar aquí en Graus la... El pregón. El pregón. Y Dorángel también tenía alguna cosa, con lo cual, pues, bueno, han sido fechas muy ajustadas, pero, bueno, encajadas, ¿no? Y yo poco más, si queréis comentar alguna cosita. Bueno, lo que decíamos... Está todo dicho. Más o menos. Y ya te digo, la cosa buena es que ya estamos ahí y, bueno, ya estamos un poco nerviosos, porque, claro, somos 71 personas y mover todo esto, pues, bueno, aunque parece muy fácil... Bueno, siempre estás con el, ¿no?, con la cosa ahí de que no, pero segurísimo. A ver, ya dicho esto también, tendremos dos guías, con lo cual también ya no solo es que unir con una sola guía, que para 71, quiero decir, que yo creo que saldrá todo perfecto. Seguro que sí. Pues, nada, muchísimas gracias. A ti, Alina. A ti, Alina.